¡Gracias! 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 Los objetivos... Nos hubiera gustado haber pasado a la eliminatoria y haberlo hecho mucho mejor pero es que creo que para que Cruz Azul pueda optar a un título tienen que pasar muchas cosas como la que ha pasado para empezar, que habitualmente sea un asiduo de las líneas eso es lo que te va a dar luego un modelo de competir ganar un título así de buena primera después de 20 años y 6 años sin adentro de líneas es complicado no digo que sea imposible, pero es difícil Tienes oportunidades tan claras y no las logras incluir en la serie un penal pues tienes que ser sólido, tienes que ser un equipo sólido si estamos conscientes que la siguiente serie no nos ayuda pero bueno, ya trabajaremos para la siguiente habría que pasar esta y ya la pasamos